Le damos la palabra a la diputada Zapac para que hable. Gracias. Bueno, muchas gracias, señor Presidente. Estaba muy entretenida la charla con el diputado Amadeo. Bueno, señor Presidente, desde el Movimiento Popular Neuquino manifestamos total acuerdo con el proyecto de ley de góndolas en tratamiento y celebramos que se haya arribado a un dictamen único, ya que el espíritu de todos los proyectos es exactamente el mismo. Lo cierto es que con la puesta en práctica de esta ley y con el debido control por parte de la autoridad de aplicación en colaboración con los estados provinciales y municipales, estaremos beneficiando a los consumidores y a pequeñas y medianas empresas en nuestro país. Como se ha dicho, la observación de la exposición de los productos por parte de las cadenas de supermercado, nos indica que las empresas más grandes del mercado también hacen valer de una forma u otra esa posición dominante en la exhibición de sus productos en las góndolas. Esta ley permite establecer condiciones mínimas de competencia en una economía social de mercado como la de la República Argentina y mantener armonía y equilibrio entre las empresas productoras, evitando prácticas comerciales que ocasionen distorsiones en el mercado. Con la posibilidad de que todas las empresas puedan exhibir para la venta sus productos en las góndolas, con igualdad de condiciones, también estamos contribuyendo a que el precio de los productos alimenticios sean transparentes y competitivos en beneficio de los consumidores. La participación de una mayor cantidad de empresas nacionales en las góndolas de las principales cadenas de supermercado, representa también la creación de puestos de trabajo, no sólo en forma directa en las propias empresas, sino también en forma indirecta en las pequeñas y medianas empresas que le proveen insumos y servicios. Considero importante señalar que la norma que hoy aprobamos tiene un espíritu federal al incluir no sólo a los grandes supermercados, sino también a los autoservicios de hasta 140 metros cuadrados, con lo que se van beneficiando los ciudadanos de las capitales de nuestras provincias y de las ciudades más grandes de nuestro interior. Y un aspecto que para quienes defendemos las economías regionales es fundamental de esta ley, es que se establece un cupo para la oferta de productos alimenticios y artesanales o regionales elaborados por las micro, pequeñas y medianas empresas que normalmente no tienen lugar en esas grandes cadenas que tienden a concentrar el mercado. En ese sentido, hay que resaltar que representa un claro límite a los abusos de posición dominante el establecer en esta ley que el plazo máximo de pagos a micro y pequeñas empresas nacionales no podrá superar los 60 días corridos, puesto que con la inflación y las tasas de interés existentes, con validar plazos mayores, es lisa y llanamente licuar los precios de venta de los proveedores por el mero transcurso del tiempo cuando en las góndolas se vende al contado. La cadena de proveedores y de productores del sistema nacional debe ser protegida no sólo por el Estado, sino por los mismos supermercados. Es una estrategia de sentido común y es de ganar-ganar y no de ganar-perder. Debo expresar también que mi preocupación tras la sanción de esta norma radica en que no se convierta en una expresión de deseos, sino que se pueda concretar para mejorar la realidad y la vida cotidiana de los argentinos. Para eso es necesario decisión política por parte de la autoridad encargada de su aplicación, por lo que sostengo que para que la misma sea eficaz, se deberá hacer con la participación activa de los gobiernos provinciales y municipales. En síntesis, con esta ley estamos beneficiando a las pymes nacionales, a las economías regionales, al trabajo de nuestra gente y a los consumidores, por lo que aplicarse y controlarse en forma correcta va a representar y a significar una mejora en la vida cotidiana a los argentinos. Por todo lo expresado, obviamente mi voto es positivo. Gracias, señor presidente. Gracias, diputada.